Una orden expedida desde la Secretaría de Gobierno impidió que una pareja de adultos mayores siguiera desempeñando la labor que durante varios años ayudó a que se ganaran el sustento a través de un emprendimiento de venta de arepas y chorizos en un sector de Valle Real de Buga. El hecho que fue difundido a través de redes sociales llamó la atención de la comunidad. Nuestro compañero William Hurtado Loaiza habló con las personas afectadas y con el secretario de gobierno frente a la medida adoptada. Durante este fin de semana en redes sociales se generó una información de una situación que se presenta en el barrio Valle Real frente al barrio Palo Blanco. Y fue sobre la venta de unas arepas y unos chorizos que tienen unos adultos mayores sobre este sector. Situación que al parecer incomoda a uno de los vecinos del sector del barrio Valle Real y que ha puesto en vueltas, ha puesto en conocimiento de las autoridades la situación desde tiempo atrás y al final, de acuerdo a lo que hemos conocido, a través de un acto policivo, pues se ha suspendido la actividad a estos adultos mayores que a través de esta actividad económica pues tienen el sustento diario. Don Víctor Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Y ustedes, ¿cuánto llevan con esta actividad aquí de esta venta aquí fuera de su casa? Aquí en este punto llevamos escasos cinco años. Inmediatamente que nos hicimos aquí empezó el problema con el señor. Sin el señor haber sido afectado para nada, en ningún momento. No sé de dónde se inventó el señor todas esas cosas para podernos atacar. Bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes en sí entonces aquí en este sector diariamente o el fin de semana? Pues venderle unos productos de calidad acá a nuestros vecinos y todos, que ellos nos apoyan mucho en ese sentido. Aquí sale la gente de los trabajos y lo primero que arriman a llevar su arepita para en ese momento desemboletar su comida o para que les amanezca para el desayuno. Víctor, ¿ustedes están infringiendo alguna norma, alguna situación para que les hayan interpuesto una acción policiva a ustedes después de un proceso jurídico que se ha presentado aquí? No, en ningún momento nosotros no afectamos a nadie con esto. Sí, para nada. Todos esos ataques que nos han hecho, todo eso es falso de toda falsedad. Eso es lo más que puedo decir. Fabiola, ¿qué cree que está pasando frente a esta situación donde les están, a través de un acto policivo, haciéndoles unas recomendaciones? Pues están atacándonos a nosotros y nos están bajando los brazos, porque nosotros en este momento estamos trabajando, es para el sustento de nosotros y este señor nos está acosando, nos está, es como, como emprascándonos, mejor dicho, yo no sé qué pasará. Bueno, la persona que ustedes hacen referencia, ¿él vive aquí? ¿Está con ustedes conviviendo en un sector vecino o cómo es la situación? No, él nunca ha vivido ahí en esa casa. Frente a esta situación, pues también conocemos la contraparte y hablamos con el secretario de gobierno, el doctor Oscar Emilio Bejarano, para conocer, lógicamente, desde el punto de vista de la legalidad y lo que se ha surtido a través de un proceso que ya hay montado frente a esta situación y tuvimos la posibilidad de conversar con él frente a esta situación. Esto nos dijo el secretario de gobierno frente a lo que ocurre con esta familia aquí en el barrio Valle Real. Desde el año 2018 existe una queja del señor que es dueño del inmueble que está enseguida donde se hace esta actividad, donde él formula una querella donde informa, pues, que al realizar esta actividad sale demasiado humo y es una cuestión que afecta a los inquilinos que él arrenda en su casa. Él coloca la querella en esa época, en el año 2018. El inspector que le correspondió era el de la Casa de Justicia, a quien notifica, pues, a las personas querelladas, que en este caso es a la pareja, al par de personas de la tercera edad, quienes, pues, se les hace unas recomendaciones, pues, para evitar que ese humo salga de esos asaderos. Sin embargo, la actividad sigue. El señor en el año 2020 vuelve y formula otra querella en la cual, pues, solicita que se actúe porque lo sigue perjudicando y ya que las personas que alquilan la vivienda la desocupa muy rápido por esta situación. A pesar de ello, vuelve y se activa el proceso, se hace, pues, la nueva querella, la nueva actividad. Entonces, el inspector lo que hace es volver a notificarle a los querellados que vuelve a ser la misma pareja. Entonces, en diciembre del año 2022, exactamente el 22, va y lo visita y le dice que, por favor, acondicione en el sitio colocando una campana con extractor para que el humo que bota, me imagino, al asar los chorizos, pues, no perjudique al vecino ni a los demás vecinos. Le da 30 días, a lo cual el inspector, pues, deja pasar este tiempo. Entonces, como el señor propietario de esa vivienda que hizo la querella había colocado una acción de tutela, él va ante ese juez y le dice que la autoridad, en este caso el inspector de policía, no está cumpliendo con ese fallo de tutela y coloca un desacato. Entonces, al salir ese desacato de ese juez de tutela, le ordena al inspector de policía, que en este caso está en cabeza ya del doctor Lucho Bonilla, le dice que falle de fondo. Entonces, el inspector, ese 22 de diciembre, va y le hace otra inspección ocular, le dice a las personas que le da 30 días para que ellos resuelvan la situación con la campana y no salga el humo. A pesar de eso, el inspector, pues, no va a los 30 días, sino que ya el señor coloca el desacato y el inspector vuelve ahora en mayo y le dice, y vuelve y verifica otra inspección ocular y ve que estas personas no han hecho las campanas, no la han colocado como se le había recomendado. Entonces, ya con esta situación, el inspector falla de fondo, ordenando, pues, que se cierre el establecimiento o la actividad allí en el espacio público. Efectivamente, eso lo apelan, viene a segunda instancia que nos corresponde a nosotros acá en la Secretaría de Gobierno, se confirma. Efectivamente, estas personas van a planeación, solicitan el uso de suelo, se los entregan el 23 de mayo y entre las restricciones que le colocan allí, de eso de suelo, es no ocupación del espacio público. Entonces, allí tampoco estarían ellos cumpliendo con ese uso de suelo que le fue expedido por la de planeación municipal. Frente a esos términos legales, allí hay una tipificación de lo que dicen en redes sociales que se le estarían vulnerando los derechos a los adultos mayores, secretario. Pues no vería en qué oportunidad se le esté vulnerando los derechos a estas personas adultas si ellos no están cumpliendo con lo que la normatividad dice. Si planeación le dio el uso de suelo, las personas que están preocupadas, y eso es normal, pues que lean bien el uso de suelo y ahí está un numeral o una letra donde dice que no podrán ocupar el espacio público, y ellos están ocupando el espacio público que es el antejardín de su casa. Frente a esa situación, entonces, ¿qué podría venir ahora? No, lo que pasa es que estas personas podrían realizar su actividad dentro de la casa, o sea, asar sus arepas, asar sus chorizos, y sacarlos allí en una vitrina en la cual puedan exponer la mercancía y las personas puedan llegar a comerse esos alimentos. Bueno, frente a esto, entonces, Víctor, ¿qué han hecho ustedes frente a las recomendaciones que les han hecho seguramente a ustedes las autoridades para tener menos afectación posible o con la comunidad o con el medio ambiente? ¿Qué han hecho? En este momento se ha apelado, se va a interponer una tutela para nosotros defendernos también para que nos dejen laborar tranquilamente porque, entonces, ¿de qué vamos a sobrevivir nosotros? Nosotros no recibimos apoyo de nada, no tenemos una pensión ni nada. Pero, ¿ustedes han hecho algo allí? ¿Han organizado el sitio? ¿Lo han acondicionado? ¿Cómo has acondicionado? Ya todo, todo ya está listo, ya se tiene el uso del suelo, se tiene todo ya. ¿Ahí queda el tema? Para que las autoridades obviamente analicen, para que se dé claridad frente a la situación, para que se arreglen las situaciones, y aquí sería un llamado también a la convivencia, al diálogo, para que las partes concuerden y al final todos, sin ningún problema, sigan ejerciendo su labor y en este caso, estos dos adultos mayores que dependen de esta actividad económica de la venta que ellos tienen aquí al frente de su hogar. Esta es la información que seguimos generando en la Ciudad Señora con producción de Gil Televisión. Yo soy William Hurtado Lodaisa y esto es Sense Noticias Boga.